¡Suscríbete! No, ha desaparecido directamente Bueno Venga no pasa nada, tengo 30 casquillos de 500 Ahora me arrepiento de no haber participado en la beta ¿Por? Si no Oye aquí hay una K Vamos a ver, si aquí hay una K en el armario No me lo pongas solo de decoración Hijo de puta A ver, pero nos han dado antes unos regalos. Quiero saber cuáles son, por favor. ¿Cómo que eso está caliente, señora? Por favor, ¿eh? Les están coquilleando, wey. Vale, que puedo cocinar con esto. Pues las... o sea, aquí tengo unas bellitas, así de español. Ah, también tengo una duda existencial. ¿Las cajas de munición que pone 76%? ¿Por qué pone 76%? Porque es el porcentaje que tienes de uso. Para recargar las balas. No, no. Ah, bueno. Una pena si tú vienes a una copeta, bien. Vale. Vaya, vaya, vaya. Sin duda, estáis. No, no, no. A uno, espérate. Que se ha convertido hasta en High Scribd Musical. Ehm... Gente, ha pasado una cosa. ¿Qué? Ehm... ¿Cómo explico esto? Ehm... Se me ha puesto el teclado en ducho. Jajaja. Ah, ya abajo la derecha lo ha cambiado. Sí, sí, no, lo he puesto ya bien, pero es que me ha hecho gracia, ¿sabes? Porque de repente empecé a escribir en ruso y yo en plan, ¿qué ha pasado? Tú de repente... Me cago en tu pu... Espera, ¿qué? Yo... Yo no recordaba esto. Yo de repente... Yo... ¿Qué cogen ahí lo de oficina? No, no significa literalmente nada. He pulsado botones. Al azar. Bueno... Porque se me ha puesto de repente... Ehm... En... En... En ruso. Hola, Fernando. Parece algo satánico. Oye... Que luches muy bonito. Un bot con exactamente mi mismo nombre y en un sitio donde solamente podemos entrar nosotros. Si pasa eso. Es que dice... Yo pensaba que se me había... Que se había colado un bot o algo. Y en plan, coño, pues... Asústate si aparece un bot con mi nombre... En el sitio donde solamente... Puede entrar la gente que yo ponga. No, no, no. No, no, no. Eh, por favor. ¿Me pueden soltar casquillos? ¡Casquillos! Vamos... Vale, me he ido yo por caída, venga. No. Ah, también te voy a decir... Ehm... Mala esa... Si... Si no han contado con... Con encontrar esas gilipollas como yo. ¿Sabes? La pared que no me la puedo poner. ¿Cuál? Yo creo que aquí es que voy a cerrar un banco... Que chiquitado. Ahora, también te voy a decir... En cuanto tenga los 500 casquillos, Voy a tener... Materiales sí. No, por un tuba. Ay no, tengo hable. Pasí para mí web. Cómete unas vallitas o algo. Tío, ¿tiene que haber una tienda en el refugio por cojones, tío? ¿No? ¿No? No puedo hacer sándwiches raros si no tenemos una plaza. ¡No! 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 Y volví a repetir lo que yo le había dicho, pero no era nada malo, fue como, ¿qué onda? O sea, no sé si no le dije literalmente, ¿qué onda? Y le dices retrasada, quieta Claro Pero es que, o sea, yo no le había, como es... La había saludado, pero no le dije literalmente, hola ¿Se entiende? Yo hablé muy argentino Un argentino que ustedes ni siquiera conocen Pero... ¿Y qué diferencia hay de decir hola en argentino? Si no, por un momento me he quedado yo igual, en plan En plan, a ver, creo que hola es en todos los idiomas en la misma mierda Si, bueno, a ver, también te digo Bueno, pero yo te puedo decir hola a vos, pero también te puedo decir Eh, ¿qué onda boludo? ¿todo bien? Escúchame, también te digo, los españoles no somos los más indicados para decir que hola Es una forma normal, ¿vale? Porque los españoles concretamente tenemos un par de formas también curiosas de decir hola A ver, sí, bueno, pero joder, me dicen caca Bueno, pero para mí se sintió mal porque yo le dije ¿Qué onda boludo? ¿todo bien? Si Y bueno, el boludo Me parece que le sintió Y después me fijé en el Discord quién era esta mina Porque, ¿vos quién sos? le digo Y me dice, soy tal En la página de la ciudad Y yo digo, ah, bueno, mirá vos Te felicito, le digo Y después voy al Discord una vez que yo salí Me fijo y era la jefa de staff La directora de staff Y fue como, ah, bueno Podía pasar Podría pasar Está bien Vale, ¿cómo se llamaba este hombre? ¿Quién? El que hace de la película de... Con el perro, tío ¿El de su leyenda? Sí, Will Smith está aquí Como personaje Podía pasar ¿Ah, sí? ¿De panes? ¿Para qué? ¿Para qué el copy? ¿Para qué? Pero ¿Saben quién me sigo en Instagram? ¿Quién? ¿Quién? El launer de ese servidor ¿Te sigo en Instagram? El launer, sí Porque le da ahí De panesame Y quédate al gordo Ahí, eso Eso estaba pensando Estoy abriendo Instagram Solamente para eso No, no te atarrás Es un servidor de mierda No soy de panado Hola, buenas No, es español Así que hay que hablarle Como un español ¿Cómo saluda un español Sin que se ofenda? Eh, sin que se ofenda Porque dices Hola Ya está Sí, no A ver, lo bueno que tenemos Los españoles Es que para ofender No es complicado Hola, disculpa las molestias Chao Eso es el español promedio Incluso te dice Joder, macho Qué chica más educada Así de a gusto Literal Yo me estoy muriendo de hambre Pero como Como me he pasado El tutorial Por el forro de los cojones No puedo hacerme una vivienda Disculpa la molestia Sé que no es el medio Indicado Pero Tampoco tengo otra Es que, a ver Hablarle por Instagram Loaner No es un medio Bueno Que te estás vacilando Tú sigue No le sigas Es que no lo entiendo Escucha Yo no lo entiendo A ver, también se ve un poco Joder, puta Yo, la verdad Tú, que va No, ChufuYu Ha muerto No, ChufuYu Adiós Que te fue Ahora es ChufuYu Se llama así Un usuario Joder Escúchame Esto es un conejo Porque en el caso De que sea un conejo El conejo Literalmente Ah, yo pensaba Que esto Era una Una base Y bueno A ver A lo mejor lo fue Pero ahora Están todos muertos No, lo que tengo Es hambre No, lo que tengo es hambre No puede yo Y a todo esto No está currón Iniciar O algo Míralo Ayúdame Le puse esto Ayudo, no te preocupes Dime Disculpen la molestia Sé que no estoy en el medio Pero no tengo otra forma De contactar Yo unos días Queriendo ingresar al servidor Y me figura que estoy van No soy No soy consciente De ninguna acción De algo O sea que no me comentaron Nada En específico Sobre una sanción Si les puedo hablar La situación Y llegar a un acuerdo Estoy abierto Escuchar Dale Díganme Te van a coger Y te van a decir Anda A ver Te van a tomar por culo O no Raro sería Que no A ver Yo es que lo único Que sé Esas gentes Cosas que he visto En vídeo Vale Yo lo que he visto De repente Que no Que ya sé Que debería comer Que ya sé Que debería comer Pero que no tengo No me gustaría Poder comer Mira Aquí hay un vino Bébetelo Y muérete Borracho Y cállate Muérete En silencio Pero ahora Literal Sabes Es que no sé Para de quejar Y yo en plan Que ya sé Que tienes hambre Que ya lo sé Vale Me hace mucha gracia Porque Por estética De mundo Sabes a ¿Sabes a quien me recuerda? ¿Qué? ¿Al? ¿Cómo se llama? ¿Estil o tequei? ¿O algo así? ¿Estil o tequei? ¿Cómo se llama? ¿El juego este? ¿Qué esbo? ¿Estil o tequei? ¿Este? No, vuestros Ahí, hola zombie Por estética Me recuerda mucho a la zona Yo estoy sufriendo Porque hay cosas Que solo puedes obtener Si la gente Te lo regala Podría hacer una cosa Como el Free Fire Donde hablar Como es vuestra mujer Me respondió al toque Me respondió Me respondió al toque Claro Sí, me pone Sí, dime Sí, dime Sí, dime Sí, dime Sin coma Sin punto Sin nada Yo juraría Que Ya se lo has explicado Pedro Vuelve a explicárselo Por si acaso Es que hay gente No, no Es que igual Es que igual Se lo fui poniendo Como por separados Ah, mira Al revés Pues repíteselo Pero esta vez Sí separado Se quite de eso ¿Qué? Me has hablado No sé qué me has hablado Eso es lo que me has dicho De hablar en Argentina ¿Qué has dicho? ¿Qué me puso eso? Se quite de eso Se quite de eso